Claro, y además le tenés que sumar a eso lo que estamos viendo frente a vísperas del Día del Trabajador con recorte salariado, porque si la actividad económica obviamente no funciona en la industria y el comercio, ya viste que el anuncio de comercio de que aquellos que están suspendidos o no tienen actividad va a haber un recorte salarial del 25%. ¿Cuál es el dato elocuente que les puedo dejar? Es consumo masivo. Vos sabés que nosotros medimos 915 puntos de venta de todo el país con Scrantes, que es lector de punto de venta. ¿Y qué vemos en consumo masivo en estos puntos de venta? Es un dato interesante, Mónica. El inicio de la cuarentena, el comercio de cercanía se vio muy beneficiado, porque en realidad uno tenía que comprar al lado del hogar lo que es alimentos, bebidas, artículos de limpieza y cuidado personal. Bueno, venía creciendo el 16,4% al inicio de la cuarentena. ¿Sabés cuánto crece la última semana de abril? O sea, con corte el viernes pasado, solamente 2,5%. Se va acabando la nafta y en el interior del país crece solamente 0,5%, de un 16,4% a un 0,5%. Claramente empieza a presionar el bolsillo y en lo básico, no estamos hablando de bienes durables, alimentos, bebidas, artículos de limpieza y cuidado personal. Damián, seguramente el gobierno termine inyectando, por lo menos gastando, invirtiendo, llamalo como quieras, 5,6% del Producto Bruto Interno para ayudar a monotributistas, el IFE, el ATP, todo lo que viene para ayudar a pequeños y grandes consumidores. Entonces, más la maquinita, digo, ¿la inflación se va a ir por las nubes de acá a fin de año? Bueno, hay que ver qué es lo que sucede después, o sea, cuando la actividad retoma. En principio en alimentos se ve una aceleración de precios, importante, lo que estamos viendo. Hoy la categoría alimentos corre al 59% interanual a mediados de abril, 59% interanual. Cuando vamos a limpieza, corre al 61% interanual frente a una inflación que estaba en el orden del 50%. Fíjate que esas dos categorías que están en funcionamiento pleno y con venta, están acelerando sus precios. ¿Qué es lo que acá hay que ver? Bueno, si de alguna manera, luego el Banco Central de la República Argentina, en un contexto de contracción económica, sube tasa, que es lo que generalmente sucede para aspirar pesos de la economía. Y por otra parte, si Argentina logra resolver su situación de default, cuando nosotros vemos los dólares paralelos, ¿qué indican los dólares paralelos? Bueno, que si Argentina entra a default, vamos a tener escasez de dólares y está marcando el ritmo ese. Si realmente Argentina entra en cesación de pago, la situación se va a complicar, no solamente por la emisión, sino porque no se va a poder financiar de otra forma, que es con emisión en los próximos meses también, ¿no? ¿Cuánta gente del total, no sé si es una medida que tenés, del total de los argentinos, tiene garantizado un ingreso regular, en blanco o cierto para el mes de abril, para el mes que comienza, para los próximos días? ¿Qué porcentaje del total? Mirá, Mónica, hoy la única garantía que tiene de ingreso los argentinos es el Estado. O sea, nosotros pasamos de un Estado del cual dependían casi 19 millones de personas, que hoy empiezan a depender casi 30, si se sacarían los próximos, estos créditos, digamos, al sector privado, ya sea autónomos, monotributistas, o en el caso de sociedades por el crédito, más o menos son 30 millones de personas que dependen del Estado, si no hay actividad económica, Mónica. Es muy difícil. Y el Estado depende, claro. El Estado depende de la maquinita, iba a decir, ¿no? Y porque la recaudación se cae profundamente. Yo recién estaba viendo un informe del Ministerio de Desarrollo Productivo, se los adelanto. Esto es fuente oficial, son datos oficiales de qué es lo que está pasando en la actividad hasta mediados de abril. Y uno ve que, fíjate, hoteles y restaurant cayó 57,3% en un mes desde el 12 de marzo al 12 de abril, el corte. Ahora es peor la situación. Ventas minoristas, la CAME informó 48,7% de caída en marzo, ahora es peor. Construcción, 47%. Artículo de ferretería, que era actividad esencial, Mónica cayó 40%. Industria manufacturera cayó un 30%. Bueno, esto es un informe del Ministerio de Desarrollo Productivo. La actividad se derrumba y la recaudación cambia. ¿Qué pasa? No. No.